En Jersey City y en todo New Jersey, el comer sabroso, comida típica dominicana, es sinónimo de la Primicia Restaurante. Un ambiente totalmente familiar, con todo tipo de platos nacionales e internacionales, la Primicia Restaurante. En el 452 West de West Side Avenue, en Jersey City, New Jersey, preparamos comida para todo tipo de ocasiones. Venga a probar el mejor salmón de todo el área, en la Primicia Restaurante. Hacemos servicio a domicilio marcando el 551-200-9988, la Primicia Restaurante, donde el buen sabor de la comida criolla dominicana nos identifica.